Ya no tengo de dónde sacar más dinero. No me vengas con estupideces. O me pagas. O le entrego el informe al doctor Villaseñor de lo que es tu pasatiempo nocturno. Así que más te conviene aflujar el dinero, Lía. ¿Qué es lo que tienes que pagarle a este individuo, Lía? ¿Y por qué? ¿Qué te traes con este tipo de tan mala cara? Además se ve que es un patán, ¿verdad? Este hombre me está chantajeando. Eres un maldito. ¿No ves que ella es una dama? Una dama llamada Pantera. ¡Es un maldito desgraciado! ¡Es un maldito desgraciado! ¡Es un maldito desgraciado! ¡Es un maldito! ¡No! ¡Suéltame, que me suelte! ¡Que me suelte! ¡No me cu soprattutto! ¡ riders投降-me! ¡Esta es una cualquiera! ¡Eso es lo que es! ¡Una cualquiera! Te voy a matar. Por favor. Te voy a matar, Mariano. Te voy a matar. ¡TE VOY A MATAR! ¡Gracias!